Buenos días a todos, el día arrancó feo, pero la verdad que les decía recién a quienes me acompañan que lo hemos mejorado mucho con este nuevo paso que les vamos a contar que la provincia ha dado en materia educativa, me acompaña el Ministro de Educación, Gabriel Sanchezini y este pequeño grupo de bonaerenses que siendo adultos decidieron volver a estudiar, desde Priscila que tiene 24 años hasta Aurora, que está por acá, que tiene 75 y que están estudiando para terminar la primaria y la secundaria. Y bueno, en el caso de Priscila ya quiere ir a la universidad, quiere seguir estudiando y en el caso de Aurora también podemos decir que fue abanderada ya de primaria y está estudiando secundaria. Y quise que ellos me acompañaran hoy junto con el Ministro porque son la muestra de lo que está pasando en la provincia. Este año creció la oferta educativa para adultos y creció la inscripción de adultos en un 46%. Hoy hay 111.000 bonaerenses más, mayores de 18 años en relación al año pasado, que eligieron terminar la primaria y la secundaria. Y esto para nosotros es un avance enorme. ¿Por qué? Porque el punto de partida fue muy difícil. Cuando asumimos en el 2015, los datos del Censo 2010 mostraban que en realidad más de 2 millones y medio de personas en la provincia entre 18 y 60 años no habían terminado sus estudios primarios y secundarios. Y eso era una enorme deuda que la provincia tenía con ellos y que ellos mismos tenían pendiente. Por eso con Gabriel y con todo el equipo de educación empezamos a trabajar para ver cómo acelerar y cómo generar mayor participación de esas personas que estaban afuera del sistema educativo, que no habían podido terminar por distintas razones, porque tuvieron hijos muy jóvenes, porque necesitaron trabajar desde muy chicos, porque tuvieron algún problema en la escuela a la que asistían, por distintos motivos, no pudieron seguir estudiando. ¿Cómo hacer para que volvieran a la escuela? ¿Cómo hacer para que volvieran a estudiar? Entonces empezamos primero en una campaña de difusión muy importante a través de distintas ventanillas para que a los adultos de la provincia se les hiciera más fácil acceder a la educación secundaria. Pusimos una ventanilla en cada uno de los 135 municipios de la provincia con profesionales que los asesoraban para aconsejarles cuál era la mejor modalidad. Nosotros tenemos 8 maneras de terminar la educación secundaria y primaria dentro del sistema de educación pública de la provincia. Bueno, asesorarlos mejor a cada uno sobre qué era lo que les convenía más, de acuerdo a sus horarios, de acuerdo a qué año habían dejado la primaria o la secundaria, dónde vivían, si tenían o no tenían computadora. Bueno, se evaluaba una serie de cosas y se les aconsejaba el mejor camino. Lo segundo que hicimos fue poner una inscripción digital, por computadora o por celular. Hoy hay adultos en la provincia, para los que no lo saben, aprovecho que se inscribieron a decirlo, se inscribieron a través de su celular o de una computadora, para poder terminar el secundario, ahorrar trámites, ahorrar papelerío, para que no fuera difícil para alguien que quisiera volver, volver a empezar. Y finalmente, también llevamos esta inscripción a los lugares más pobres de la provincia, a través del Estado está en tu barrio. Como ustedes saben, el Estado está en tu barrio son las oficinas públicas que nosotros llevamos del gobierno nacional, municipal y provincial a los barrios más pobres de la provincia de Buenos Aires, para que la gente, que muchas veces no tiene oportunidades, pueda tener cerca de su casa el servicio que necesita, la jubilación, la pensión, la Asignación Universal por Hijo, también la inscripción para volver a estudiar. Así que de esta manera, a través de estas tres maneras, vía digital, vía las ventanillas del Ministerio de Educación, en cada municipio de la provincia y a través de la presencia en los lugares más vulnerables, logramos incrementar la inscripción. Pero además, pensando justamente en los más vulnerables, en los que más lo necesitan, en aquellos para los que la educación es la mejor oportunidad que van a tener para superar la pobreza, hicimos un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social Nacional, con la Ministra Carolina Stanley, para que las beneficiarias, fundamentalmente de mayoría mujeres, de programas sociales, pudieran volver a estudiar. Y también ampliamos la oferta educativa de primario y secundario en las cárceles de la provincia, para que aquellas personas que están detenidas por haber cometido un delito, también tengan oportunidades de terminar su primario y su secundario. Y con todo este trabajo que hicimos, aumentó la cantidad de inscriptos en la educación para adultos en la provincia. Pero además, cambiamos y mejoramos la oferta. Incorporamos más secundarias de adultos con oficios. Recién hablábamos con Priscila, ella está haciendo una secundaria que incluye el oficio de informática. Cuanto más es importante en algunas edades, no solamente terminar el secundario, sino agregarle el adicional de un oficio para poder conseguir más fácil trabajo después. Ella me decía, yo voy a seguir psicología, pero quiero tener una herramienta más para poder trabajar mientras estudio en la universidad pública. Así que esto facilita, para algunos casos que se acercan a la ventanilla, una mejor manera de acceder al mercado laboral. Lo otro que hicimos también fue cambiar la manera en que enseñábamos la secundaria para adultos y dividirla en módulos, de manera que cualquier adulto no tenga que esperar a marzo del año que viene, si no se inscribió, para volver a arrancar. Sino que puede hacerlo en cualquier momento del año, porque la educación se divide por módulos. Entonces pueden hacer un módulo, nosotros sabemos que muchas veces cuando uno es adulto puede aparecer un trabajo, puede aparecer un problema familiar que haga que uno no pueda seguir a lo largo de todo el año. Y al hacerlo por módulos, uno puede completar un módulo y recuperar otro en el año siguiente, pero no pierde todo el año. Entonces con todas estas facilidades, mucha más gente en la provincia quiere seguir estudiando, quiere volver a estudiar. Y esa es una gran noticia. Es una gran noticia primero porque les da la oportunidad de superarse. Recién hablábamos con todos ellos, el valor del esfuerzo, del mérito, de la honestidad, de recuperar ese valor que nos transmitieron nuestros abuelos, que nos transmitieron nuestros abuelos inmigrantes, nuestros padres, de que forzarse vale la pena. Y de que uno siempre puede superarse a sí mismo y que como lo demuestra Aurora, no hay edad para aprender. Que uno siempre tiene algo más para aprender. Lo segundo, que obviamente para aquellos adultos que no terminaron la primaria y la secundaria, es mucho más difícil conseguir trabajo. Entonces poder sumar una primaria, una secundaria e incluso un oficio, mejora sus posibilidades de tener un trabajo formal, de tener un trabajo en blanco, de tener un trabajo con todo lo que corresponde, para que puedan mejorar su vida, para que puedan mejorar sus ingresos y los de su familia. Y la tercera cuestión es que cuando el adulto estudia, el chico de esa familia aprende mejor. Todas las evaluaciones que hicimos con el operativo Aprender muestran que los chicos que tienen padres que estudian o que estudiaron, tienen mejores resultados que aquellos cuyos padres no pudieron terminar la primaria y la secundaria. Y porque ver al papá, a la mamá, acá hay dos abuelas, a las abuelas estudiando, es el mejor mensaje que les podemos dar de que vale la pena estudiar, de que vale la pena el esfuerzo, de que ese es un muy buen camino para ellos. Porque es mucho más importante como en la vida lo que hacemos, mucho más que lo que decimos. Así que es muy importante para los chicos que hoy están estudiando, ver que los adultos de su familia que no terminaron el secundario o el primario lo vuelven a hacer. Pero además es muy importante para nosotros. Es muy importante para nosotros porque nuestra provincia crece cuando los bonaerenses crecen, cuando se superan a sí mismos. Porque como les digo siempre, poner esta provincia de pie no depende de una persona, de un iluminado, ni de un equipo de gobierno, ni de todo el gobierno y la oposición juntas, depende de todos, del esfuerzo y de que cada uno haga su parte, que se supere, que pueda demostrarse a sí mismo y a los demás que se puede estar mejor. Entonces creo que este esfuerzo es el que nos hace crecer. Yo les decía a ellos que la mayoría de los bonaerenses, como ellos, no salen en los diarios todos los días, no son tapa de ninguna revista, no son nota en ningún programa de televisión, pero representan lo que somos en la provincia. Gente que la pelea, gente que se pone de pie, gente que no se queda quieto ante la adversidad y que da batalla y que demuestra que nos podemos superar. Así que yo estoy muy orgullosa de poder contar que va a haber 100.000 adultos más este año que el año pasado estudiando educación para adultos en la provincia. Quiero felicitarlos a cada uno de ellos por haberse animado a dar este paso y mostrar con su ejemplo que se puede. Y también decir que nos queda un largo camino por recorrer para garantizar verdadera igualdad de oportunidades en la provincia y en la Argentina, pero que esto pase es parte de que este camino cada vez sea menos largo, cada vez se vaya achicando más con lo que cada uno de nosotros pone. Y en este camino, en el camino de la educación, que es la verdadera herramienta para salir de la pobreza, no puede haber grietas. No puede haber grietas. En este camino tenemos que estar todos juntos, porque es el más importante que tenemos que recorrer en el país y en la provincia. Por eso, para que todos tengan su oportunidad, tenemos que apoyar la educación pública, desde el nivel inicial hasta la universidad pública. Y tanto lo hemos hecho, en el caso de la universidad pública, que somos el primer gobierno, después de 40 años, que puso en marcha el boleto estudiantil. El primero, después de muchísimos reclamos, y hoy llega a 15 universidades del conurbano, ratificando nuestro apoyo a la universidad pública. Pero para que todos tengan una oportunidad en esa universidad, tenemos que seguir trabajando en la educación pública, en políticas como estas. Para que personas como Priscila puedan soñar conseguir psicología, o para casos como el de él, que me planteó que va a estudiar una carrera vinculada a la aeronáutica, ahora que el mercado aeronáutico se está expandiendo en la Argentina, y entonces seguro va a tener más trabajo. Para que ellos puedan llegar a la universidad, antes tuvo que haber un Estado que les diera oportunidad de terminar la primaria y la secundaria. Tenemos que trabajar mucho todavía para que todos puedan llegar a esa oportunidad, y lo tenemos que hacer juntos, sin especulaciones políticas y sin grietas. Muchas gracias. 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 Gracias.